buenos días mi gente hoy vamos a hacer unos ritos espagueti dominicanos con salami en duveta ya verán como lo hago aquí tenemos los salamis con los ajíces le vamos a poner un chin de ajo ya tiene la sopita huele riquísimo y luego le vamos a poner un chiste cilantro lo pones a tu gusto y ya pusimos la salsa ahora lo vamos a dejar con eso espesito puse los espaguetis adentro de la salsa con salami mira qué rico está quedando lo estoy mezclando para que coja salsa por todos los lados mezclando los salamis adentro mira qué rico quedó sabroso gracias mi gente por ver mi vídeo no olvides suscribirse y dale like en youtube y en tick tock gracias